Música Pocos núcleos urbanos y capitales de provincia pueden presumir de tener una reserva de la biosfera. El paraje natural Marismas del Odiel fue declarada así por la UNESCO y Huelva es el lugar que tiene la suerte de poder disfrutar de esta confluencia de aguas dulces y saladas que nacen de la mezcla del océano atlántico, el río Tinto y el río Odiel. Música Si atendemos a las cifras son 7.120.000 euros, el río Tinto y el río Tinto y el río Tinto. 185 hectáreas de terreno comprendidas entre Huelva, Gibraleón, Aljaraque y Punta Hombría. Cuenta además en su interior con dos reservas naturales, la Isla del Burro y la Isla del Medio, que destacan por el alto grado de conservación de sus ecosistemas. Música Está declarada zona de especial protección para las aves y considerada una de las marismas mareales más importantes de la península ibérica. Su importancia es imperante, además, como cobijo para las aves migratorias. Es un enclave de gran riqueza ecológica donde la madre naturaleza campa aquí a sus anchas. Música Ahí tenemos la Isla del Medio, que alberga una de las mayores colonias de cría europea de espátula, una especie que está en peligro de extinción. Y es que Marismas de Lodía es una zona de encuentro y estudio de biólogos de todo el mundo, por mencionar algunas especies, cormoranes, somormujos, flamencos, gaviotas, archivebes, zarapitos y cigüeñales. Música En cuanto a presencia vegetal, por decir algunos, almajo y espartinas, en los ecosistemas arenosos, taray, lentisco, jara y romero, y en la cabecera de los arroyos y esteros periféricos, juncos y espadañas. Música Música Música